Amigos de la 1210 y ESPN Deportes, les saluda Octavio Seguera en un día histórico, por decirlo de esa forma, porque los Miami Marlins estrenan nuevos managers y se trata de una cara muy conocida dentro de la organización Dan Jennings, quien había estado trabajando en la gerencia, tomando las decisiones, buscando refuerzos, explorando el talento de las ligas menores. Entonces Dan Jennings, un hombre que también tiene experiencia de 31 años en cuanto a béisbol se refiere, pero que no ha dirigido todavía en grandes ligas. Él contó en conferencia de prensa cómo fue que se dio este movimiento. Vamos a escucharlo. I'm extremely honored that Jeffrey Loria, David Sampson, and Michael Hill have shown this type of trust and faith in me to put me in this position. It's an honor and certainly a privilege to be able to lead this team that I had a hand in putting together, and I'm looking forward today to addressing this group of men, this staff, and moving down the road towards the ultimate goal, and that's the play in October. Adicionalmente, como causa siempre una curiosidad de saber, bueno, qué número va a utilizar el nuevo dirigente de los Marlins, explicó que será el número 26, pero que sea el propio Jennings quien les diga por qué eligió ese número para su camiseta. Es interesante, ¿eh? Adicionalmente, Mike Hill, presidente de operaciones de béisbol de los Miami Marlins, habló también con nosotros en la prensa en español sobre el procedimiento. para determinar, entonces, a Dan Jennings como manager y la durabilidad del mismo. Les adelanto lo siguiente, no es un manager interino. Hay que ver qué va a pasar en el futuro, pero eso lo explica Mike Hill. Vamos a escucharlo. Decía Mike, ¿cómo se toma, desde el punto de vista, ya también, valorando un poco lo que piensa el fanático? ¿Esto sería para darle un mensaje al fanático que es un movimiento interino, temporal? En términos de estabilidad, ¿cómo se toma también la decisión para designar a Dan Jennings? El mensaje para los fanáticos es que es un equipo con mucho talento, que vamos a tener éxito aquí, que Dan Jennings va a ayudarnos a tener éxito. Ahora, Dan Jennings es un manager provisional interino, o es un manager que ustedes lo están viendo a largo tiempo? Dan Jennings es un manager para 2015, y vamos a hablar al fin de los playoffs, y una temporada muy bien para saber cuál es el próximo piso. ¿Sería, entonces, esperar una sorpresa como la que dio Mike Hill en el 2003? No sé, no sé el futuro, pero tengo confianza y fe en Dan Jennings que él va a hacer un trabajo muy bien. Ahí está, entonces, el nuevo manager de los Miami Marlins, Dan Jennings, quien a su favor tiene varias cosas. La primera, que ha sido parte, digamos, determinante para ensamblar este nuevo equipo, fue ese hombre que también ayudó al intercambio de traer aquí a los Marlins, a Dani Echavarría, participó también en lo que fue el scouting de peloteros como Marcelo Zuna, de también Justin Boer, de todo lo que hay en las ligas menores, y yo creo que eso le puede ayudar. Tiene también el carisma para hacerlo, tiene el cariño del dueño Jeffrey Loria y de todos los ejecutivos, como también lo decía Mike Hill y David Samson. Entonces, eso sería lo positivo. Lo negativo es muy conocido, no tiene experiencia en grandes ligas, no ha dirigido a ningún club, ni siquiera en las ligas menores, y por ello, entonces, la incertidumbre que puede causar para la afición. Una incertidumbre que yo también puedo entender, pero tendríamos entonces que esperar, porque como dice el sabio proverbio, amanecerá y veremos. Octavio Sequera, desde el Marlins Park, para la 1210 y ESPN Deportes.